Más rápido el barrido Más rápido el entrenamiento se van a ver la práctica y la práctica es otra vez, de repente la verdad es que todo tengo opción Es un camión de aislamiento que va a agarrar Ahí va el ingeniero que dice para que se ponga de parga para medir con él, para que se ponga de parga para medir con él Ya está, ya está, ya está, ya está Gracias por ver el video.